Ahora los invito para que conozcamos toda la información que trae Noura Dacier Bedoya en su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos a Aquí Entre Nos, les recuerdo el correo ugavision.com y aquí tendrá cabida. Oiga, la ciudadanía está muy preocupada y tenemos que estarlo. La inseguridad en nuestra ciudad está muy, muy, muy peligrosa. Así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, debemos de volvernos como policías y ayudarle a los entes que deben de cuidar nuestra integridad porque nos sentimos a veces como desprotegidos, señores. Así que ayudarles a las unidades de seguridad de esta ciudad, señores. Oiga, cambiemos de tema. Se hizo la matriculatón. Recuerda que hablamos la semana pasada de la matriculatón, pues sí, se llevó a cabo, medianamente buena. Pero se quejan algunas personas de los diferentes barrios que faltó como promoción. Que de pronto los presidentes de la Junta, algunos, no todos, pues no estuvieron como pendientes. Entonces no hubo mucha promoción y por eso algunos alumnos se quedaron sin matricularse. Y en otra parte de la ciudad, pues yo no sé qué sucede. Realmente estamos, volvemos a la preocupación anterior. Preocupadísimos porque al parecer en algunas partes hay gente que se cree como dueña de los barrios. Y sacaron los funcionarios de allá. Les dieron no más y no más. Los niños no necesitan aquí que los matriculen. Pero muy triste. Nos parece demasiado triste. Ya nos da como hasta que temor hasta hablar. Porque no puede suceder en esta ciudad cosas así, señores. Entonces, tristemente, dicen los mismos funcionarios, los sacaron con amenazas y todo, señores. Definitivamente, ¿en qué país vivimos? Si estamos en la ciudad del señor de los milagros, encomendarnos a él, señores. Oiga, a mí más de tema, más bien, cosas diferentes. Resulta que los operarios del municipio estuvieron limpiando el centro histórico de tanto pasacalle, de tanto pendón que hayan puesto, que está prohibido ahí decretos tras decretos que no se pueden colocar pendones, ni pasacalles, ni publicidad de ninguna en el centro histórico y, sin embargo, la colocan. Pues, se dieron a la tarea de bajar, más de uno, ¿no? Pero ya los tienen guardados para que vean los de los diferentes, pues, oiga, los diferentes directorios a reclamarlos para que los vuelvan y los coloquen en otro lado porque en el centro histórico no se pueden colocar. Pero, señores, yo he visto la ciudad tan inundada de pasacalles y de pendones que hasta en una cuadra hay tres. Tú no dices, a ver, María, gente que ni uno ni conoce apellidos que los ha oído uno por primera vez en esta ciudad y con publicidad, por Dios. Tenemos que tener muy en cuenta por quién vamos a votar. Realmente nosotros, si nosotros queremos que este país cambie, tenemos que mirar por quién votar y sacar un poco de, perdónenme la expresión, de gente que en ese congreso lleva años vegetando y no hacen nada por nadie. Entonces, y menos que vengan a esta ciudad a llevarse los voticos y no se acuerden si no cuando hay elecciones, señores. Así que, mucho cuidado con el voto. El voto hay que darlo de corazón para que la persona que suba ya al congreso nos represente y bien representado. Así que, esa publicidad que bajaron, bien hecho. Y ojalá que esos decretos lo hicieran cumplir. No solamente que le guarden la publicidad, ¿no? Que no, señores, hay que hacerlos cumplir. Hay que meterle la multica a ver si es que les duele a uno. Mire, a uno cuando le duele el bolsillo, cuando le tocan el bolsillo y le duele, ay, Dios mío, ahí sí es, ahí sí que es bueno yo. Entonces, hay que mirar la publicidad política. Y eso que no estamos en la recta final, que me imagino que los últimos 15 días o un mes que falte para las elecciones, ¿cómo irá a quedar esta pobre ciudad, señores? Cambiemos de tema. Gente, la gente se está quejando en la carrera 17, entre 12 y 13. Creo que hay unas bodegas de alguna empresa que cuadran los carros allí, que la gente no puede sacar sus motos, que la gente no puede sacar sus vehículos, mantienen tan aburridos por ahí porque realmente no se fijan a qué horas cuadran los automotores de esa empresa y la gente tiene que empezar a buscar los choferes, los conductores, para que les quiten los vehículos, para poder ellos sacar sus vehículos, sus motos, sus carros, señores. Entonces, hay que ponerle cuidado a esto. Lo mismo sucede por la calle Novena, ¿no? Por la calle Novena resulta que la cantidad de carros que llegan a llevar sus productos a uno de los supermercados grandísimos de esta ciudad, pues tienen también a los comerciantes bastante preocupados. O sea, de que esa calle ha quedado solamente de bodegaje, los pocos comerciantes que hay, pues se quejan porque a toda hora tienen vehículos cuadrados. Entonces, también hay que regular estas cosas, señores. Y esto me corresponde a Secretaría de Tránsito, de Gobierno, todo eso tiene que ver con el espacio público, por favor. Oiga, qué buena. Esta ha sido una buena noticia y nos alegra muchísimo, muchísimo. A partir del 31 tendremos cinco días de patinaje. Qué bueno, en nuestra ciudad, en el Patinódromo Internacional, va a haber un Nacional Interclus, así que estamos invitándolos a ustedes a que participen, a que vamos al Patinódromo. Va el Patinódromo, al fin le están haciendo la gradería. Qué bueno. Pero vamos a ver patinadores de no sé cuántas ligas. Muy buena por nuestra ciudad porque esto nos trae turismo, nos trae un poquito de economía, nos trae muchísimas cosas y nos deja bien parados a nivel nacional e internacional, señores. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com y aquí tendrá cabida. Chao, chao.